Doom es más que una simple palabra. Es una de las franquicias de videojuegos más conocidas de la industria y el programa original de 1993, creado por John Carmack y John Romero, además de ser considerado el padre de los first person shooters, fue un hito en el mundo de los videojuegos. A lo largo del tiempo hemos podido disfrutar de numerosas secuelas y spin-offs, pero desde la salida de aquel pseudo reinicio que fue Doom 3 en 2004, no hemos vuelto a visitar con todos los honores las cortes del infierno. En 2008 se anunció que Doom 4 se encontraba en producción, pero no sería exactamente una continuación directa del anterior juego y que transcurriría en la tierra. John Carmack aseguró que el juego se vería tres veces mejor que Rage y que correría 30 frames por segundo en Playstation 3 y Xbox 360. Más adelante, en 2011, una vez más, Carmack nos emocionó con declaraciones en las que afirmaba que podría haber hasta 30 enemigos en pantalla gracias a la tecnología que estaban empleando en el juego. Se produjo una supuesta filtración de imágenes del proyecto en 2012, aunque era material de una primera versión que fue desechada un año atrás, ya que, al parecer, aquel juego pintaba tan a desastre que incluso se llevó a especular con la cancelación de Doom 4. Aquel programa fue criticado internamente como un trabajo poco convincente, mediocre, altamente escriptado, cinemático y muy influenciado por la marca Call of Duty. Esto que acabáis de ver era el proyecto inicial de Doom 4. Con su cancelación, se comenzó a trabajar en un nuevo desarrollo y en junio de 2014, se publicó un trailer que demostraba que Doom había perdido el 4 del título y, lo más importante, que seguía vivo y dispuesto a desgarrarnos el alma. Se dice que la nueva entrega, la cual será presentada en unos días, debería apostar más por la acción directa, como los títulos originales, y dejar de lado los mapas repletos de estancias oscuras. Habría combate cuerpo a cuerpo, desmembramientos, ataques para rematar a los rivales, puede que doble salto, mayor libertad de movimientos, la posibilidad de cargar con todo el arsenal de armas que encontremos, y hasta animaciones de recarga muy rápidas. En unos escasos par de días, Bethesda volverá a abrir las puertas del infierno para todos nosotros, y yo estoy deseando poder reservar un billete en primera clase. ¡Gracias!